Bailando Samba, Leandro Martínez y su bailarina, María Isabel Sobarzo De tus labios, de tu tío cuerpo, de las noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor en el dueño, tus caricias, todos tus secretos El tesoro ajeno de tu dulce miel Lo que nunca imaginé, que me iba a decir Que serías la lluvia, yo la tempestad Que me iba a decir, que tenías la cura de mi enfermedad Que me iba a decir, que serías la sangre de mi corazón Que me iba a decir, que tenías la paz que tanto me faltó Por eso qué más da, que la gente viene y va Dime qué más da, si tu vientre es mi verdad Dime eso, qué pasa, que este mundo esté al revés Dime qué pasa, que me beses otra vez Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba un día tener La razón de mis deseos Tú la deseable, la infacible, ángel prisionero del que no te ve Lo que yo siempre soñé Que me iba a decir, que serías la lluvia, yo la tempestad Que me iba a decir, que tenías la cura de mi enfermedad Que me iba a decir, que serías la sangre de mi corazón Que me iba a decir, que tenías la paz que tanto me faltó Por eso qué más da, que la gente viene y va Dime qué más da, qué más da, qué más da Por eso qué más da, que este mundo esté al revés Dime qué más da, que me beses otra vez Que me iba a decir El samba De don Leandro Martínez Y María Isabel Sobarso En la voz Don Andrés de León